Después de Tajo, regresando a Coloma, habíamos subido por una hora esta montaña, por una ruta de tierra por donde apenas pasaba la camioneta, hasta más o menos por aquí. Se preguntarán qué hacemos aquí, y la respuesta es que ni siquiera nosotros sabemos. Como siempre, cuando vemos una ruta media mística, nos metemos. Queríamos quedarnos a dormir, pero después de unas horas decidimos regresar porque se sentía una vibra súper pesada. La ruta era media hardcore, pero por suerte alcanzamos a salir con los últimos rayos del sol. En este video trataremos de contarles la historia de cómo compramos el camper. El problema es que sin querer formaté la tarjeta de la GoPro y se perdieron casi todos los videos de este capítulo. Solo se salvaron algunas tomas de dron y del celular de Agatha. Por eso los videos están medios feitos, pero trataremos de hacer algo chévere. El primer punto donde empezaremos esta historia es... San Francisco de Agatha. Cruzamos el famoso puente del Golden Gate. Vinimos hasta aquí porque íbamos a chequear un camper que habíamos encontrado en Marketplace, que al final no nos gustó ni nos convenía por varias razones. Aprovechábamos que estábamos en la playa y acampamos unos par días por los alrededores, pero hacía un frío terrible y en la tarde bajaba una neblina súper espesa que cubría todo el paisaje. Algo lindo eran estas flores que cubrían gran parte del paisaje. Pero para nosotros playa y frío no pegan juntos, así que nos fuimos de volada hacia Napa Valley. Habíamos encontrado otro camper en la página Crailies. Estábamos un poco dudosos ya que era mucho más viejo y el precio era súper bajo, entonces no sabíamos con qué nos encontraríamos. La ruta hacia Napa fue bellísima, rodeada de colinas y viñeros. De repente había mucho verde. California es bastante seco, entonces la mayoría de sus paisajes son como desérticos, pero aquí cambió todo el panorama. Llegando a la casa del propietario del camper, como siempre, parte de nuestro día a día nos perdimos. Pero por suerte encontramos a este man re buena onda, le explicamos a quién estábamos buscando y nos guió toda la ruta hasta su casa. Aquí está la jacuña, sin la cosa de atrás. Ya hemos sacado porque vamos a poner eso. ¡Yuu! It was love at first sight. Not only our camper, but this whole place was full of good energy. It took us around 5 minutes to the side, especially since the price was right, but it took us much longer to install the camper on our truck. We didn't have any tie-down system, since the one that we ordered from the Amazon turned out to be wrong for our Ford. Plus, we had to get rid of our truck shell first, which turned out to be much more difficult than actually buying one, so the whole process extended well into the night. In the end, we simply tied the camper to our truck with some heavy-duty straps, because, you know, why not? The super-helpful camper owner let us stay the first night in his garden, because we didn't want to travel during the dark first night after finally buying our house. Plus, he lent us all the tools and his water hose to get everything clean and ready. 19 crimes, 2020. Our first wine in our camper. The next day, we were ready to go, and we started exploring Napa Valley on our bikes. It's called the Wine Country, and it makes up for most of the United States' wine production. It's absolutely covered with vineyards. We love this area, and not only because I'm addicted to wine, but it's also simply beautiful. Okay, don't judge, but this was super hard for me. Yeah! Woo! The problem is that the day that we bought the camper, we rolled out the window because we didn't forget to close the window. And now it's going to start raining. We invoked the rain. We were just talking about what we would do if we would do if we didn't have that window. That's why we didn't have that window. That's why we didn't have that window. That's why we didn't have that window. And now we're repairing it. We're putting it in the plastic that we had, luckily. So we're going to survive with our first rain in the forest. After we cleaned the camper inside out, we took it on its first trip, and we spent five days exploring the lakes and forests of El Dorado County. It's name comes from the fact that a long time ago this territory was infested with gold diggers, the real ones. I never thought about California as a lake country, but it turned out that there's over 3000 of them here, and we tried to visit them all. Unfortunately, we lost most of the videos from this trip, but they will always stay in our memory as absolutely magical. Arbolito divino, raices profundos, abraza el mundo, nuestro camino, con tu medicina, todas las plantas, las plantas divinas, mari, 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 ri, 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 ri. Traveling with a camper changed everything for us. We love roughing it, don't get us wrong, but it's just such an amazing feeling when you can simply open your own little house wherever you are. I still feel this warm fuzzy feeling every time I look around our home. In this area it was actually a little bit cold, so we were happy to finally put our sweaters on, an item that in Coloma was absolutely useless. For a long time we didn't get the water system running, so this was how we got the water for doing dishes and cleaning. Here it was absolutely crystal clear, so we could even use it for cooking. And speaking of which, as much as I love camping, I was overwhelmed with happiness to have a kitchen with free burners. Amor, you're very happy cooking. I know. You can do it for me too. 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 After food, we went for a walk around the area. Arbolito divino, raices profundos, abraza el mundo, nuestro camino, con tu medicina, todas las plantas, las plantas divinas marinas. This is Silver Lake. A serene, high mountain spot with a treasure island in the middle and bleeding rocks everywhere around it. We were the only people here for the entire time of our stay, so we had the whole forest for our hippie fun. We just walked and walked for hours, enjoying the pine trees, the cold and the songs of 3870 birds around us. We also got lured to this lonely tree, who apparently chose to spring straight out of the stone just to have a better view. Shhh! 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 Shhh ¡Suscríbete al canal! Tienes tu nido Tu árbol es tan hermoso Me permites pasarme un rato aquí contigo Mi pajarito, por favor No hay ningún sitio mejor 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 Y aquí el video de como casito pierdo el drone Para rescatarlo tuve que sacarme los zapatos y el pantalón Acomodar unas piedras una sobre otra y encima una silla para poder alcanzarlo Se había quedado casi 5 minutos sobre el lago, sostenido solo por una pequeña ramita Podía caer al agua en cualquier momento Pero el universo quiso que le siguiera mostrando lo ridícula de nuestra vida Gracias universo No podía quedarme con las ganas de grabar este laguito Fue uno de los lugares donde más hemos sentido una vibra mágica Disfrutamos dos días explorando los alrededores Estaba repleto de flores y mariposas de todos los colores También vimos algunos venados y había un montón de pajaritos azules Lástima que se perdieron los videos Pero por suerte aún tenemos estas tomitas de drone que esperamos que les gusten ¡Aleluya! 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 Y con estas tomitas nos despedimos y nos vemos en el siguiente capítulo en el río Tuolomí Que nace en el corazón del Parque Nacional Yosemite Así que no se lo pueden perder ¡Gracias! ¡Gracias!